Escuchame una cosa Es como que te aflojaste en un momento Venía como, vos escuchás el programa Y ella te dijo Te voy a decir algo, la coqui me puede Además hace casi un año, ¿no? Escuchame una cosa Cuando viniste el año pasado, estabas en pleno baile Reboleando el tujes Con las balas, como loca Yo no tenía la menor idea de que me estaban hablando Porque no veía el programa Ahora que veo el programa, vos no estás en baile Vos me lo estás haciendo Ahora estoy laburando en serio Cantando Lo otro era más un show Pero vos laburabas como un pedazo de yegua Y el lomo El lomo Flaca nomás Te pusiste fibrosa El baile te contornea todo el cuerpo Te cambió un montón el cuerpo Igual hace un año estabas más cariñoso Me arrogué Me arrogué ¿Qué habrá pasado? No, vos no me estás chachara en este asunto Mirá, justo tenemos un mensaje Lolo Se rubas en esta Justo un mensaje entró recién Dale, dale Mirá, mirá cómo se pone Mirá cómo se pone ¿Cómo te pone? Mirá, mirá cómo traje Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, no, ay, no ¡Auxilio! Esto es acoso Lo que pasa es que es radio y no lo vas a poder comprobar Ay, me la digo Creo que están, 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 están Está todo grabado Cotea, picotea No, Lalo, no No, Lalo ¿Estás mal algo? No, estás vacío Te veo como pensando en dólares, en la economía Estoy muy preocupado, sí Estoy por dedicar a la política Eh, te quería pedir si me acompañas Ahí está Sí, la primera dama Esta se anota Se anota automáticamente primera dama Picotea, recuerdo, picotea Sí, ¿qué va a elegir? Ando en un auto con virus polarizado, pieles Todas No, pero bueno Yo precisamente si me meto en política es para cambiar las cosas Para que empezamos Ah, entonces sí, cuanta conmigo Yo canto a beneficio en todo el país Yo te hago el show Por mi llamada yo te voy y te canto Dale, dale, dale ¿Es cierto que en Colombia un señor te preguntó cuánto cobrabas? Yo tan ingenua Saliendo del hotel en OJ Bajó el vidrio y pensé que me iba a preguntar la hora En la calle ¿Juntos por cuánto? me dijo el señor Y yo, ¿qué? Para toda la vida le dije Encima horrible, si hubiera estado bueno por lo menos No digas eso Porque todas dicen lo que Bueno, a ver cuánto me sale el pasaje del hotel Bancame dos minutos ya tengo Bueno, escuchá una cosa Extrañás un poco el circo este de tu alrededor Que no estás más, lo ves, no lo ves Porque es fuerte No, no extraño Siempre, bueno, agradecidísima por supuesto Pero no extraño La verdad que no veo otros programas Veo novelas y poca tele veo No te da cosa No hay algo de ingrato en que vos venías porque querías cantar Bueno, al menos eso es lo que yo entendí Y eso te servía, era como un... No, de hecho la conocía La fama y todo La conocimos cantando porque ella le cantaba a Marcelo Claro, ella le cantaba a Marcelo Que te sigue costando mucho de alguna manera Es decir, no es tan mágico el hecho de... No, para nada De la tele Y de estar en un programa Hablaba con Maju recién como una fantasía En la gente normal, en su casa De que el que aparece en tele le cambia la vida Y ya está Y ya está, claro Que te sobra la plata Y en realidad, no, es un camino duro Por lo menos en la música a mí me cuesta mucho Porque no es soplar y hacer botellas Yo estoy todos los días con el celular jodiendo Muchas puertas cerradas Otras que se abren O sea, no, no es un camino fácil No es la papa servida Hay que... Además, depende de lo que uno quiera ofrecer Yo tengo una banda de músicos Hay que armar repertorio, ensayar Es todo un laburo que hay detrás que la gente no sabe Y está bueno, por eso me dedico a eso, obviamente Y ahora estás cantando Estoy cantando En showsitos que van apareciendo por todo el país Tengo ganas de presentar el disco Buenos Aires Ahora en agosto Y tenemos fechitas por todo julio Hay un concierto que va a salir en tele Casino Victoria, Santa Cruz Santiago del Estero Estamos viendo Chivilcoy Hay de todo Pero se mueve chiquito, digamos Te vas moviendo por todo el país Van saliendo cositas Sí, a mí el interior del país me encanta La gente está como receptiva Esperando shows a morir Por eso todas las obras salen de gira El interior es mágico en eso Y sí, porque están ahí Es cuando Buenos Aires se acerca al interior ¿Viste? Es el único modo que la gente del interior Tiene el acceso a los artistas de acá Los otros días escuché a Lito Cruz Que están haciendo una obra Que empezó al revés Tiene toda una gira por el interior Y después vienen a Buenos Aires Y si les va bien Ya vienen a Buenos Aires Lo que pasa es que, bueno Él es una estrella Yo en mi caso Tuve la suerte de hacerme conocida En el programa de Marcelo Lo mejor que me llevé de ese programa Fue la gente El cariño es En la calle Me frenan Pero no Y las fans Impresionante Y las fans que están en la puerta Temprano estaban en la puerta A todas partes van Este, pero digo Lito Cruz Es una estrella Y se puede dar el lujo De promocionar una gira en el interior En mi caso Estamos como Es diferente Me fue bien en Capital Y ahora, bueno Tengo que salir al interior Pero yo creo que la gente Está esperando el show Está bueno eso Yo tengo esa sensación De que lo están esperando En un montón de lugares Así que como que, bueno Es cuestión de Ponerse las pilas A los productores locales Y empezar a llamar Y también estaría bueno Ponerle un gran Rex con la copa Ay, qué lindo Y te hacemos un gran Rex Nosotros te vamos con la pancarta Te vamos con todo Nosotros te conseguimos Tengo un canje Con una mina Que tiene una empresa de aviones Se llama La Cookie Ah, sí La Cookie Toda esa parte de Córdoba Buenos Aires Todo lo que es el transporte Te lo solucionamos nosotros Ah, genial Traemos la banda, gracias La Cookie de paso Te vende uno Fue a refume O sea, ella Tiene que comprarle por ahí Otras cosas Pero son buenos O son esos que sobran De desoiza No tienen caja No tienen caja El típico curo No tiene caja Es que los rellenaron Y está la mitad No será que me apanaba nadie Pero por ahí A lo mejor es uno tuyo Tiene una calco Que lo reconoces ¿Viste? Esta calcomanía es mía ¿Y qué haces? ¿Dónde vivís? ¿Vivís allá? ¿Vivís acá? ¿Vivís acá? Bueno, en ambos lugares Vas y volvés Mi corazón está en Córdoba Siempre Pero vivo acá Por una cuestión No, obviamente De romperle las pelotas A todos los productores Acá en vivo Y en vivo Y en vivo Y en vivo Y en vivo ¿Y Córdoba no es una buena plaza? Digo, porque Córdoba Tiene ciudades Es turística Los fines de semana ¿No es una plaza buena Para cantar? Totalmente Totalmente Este De hecho Tengo pensado En instalarme en Córdoba En un futuro Ya quedarme directamente ahí Está en el centro del país Y salir desde ahí Y salir desde ahí Y ahí de arrancar Y sí Si es un rato A Buenos Aires es un rato Nada más Así que O de noche Si viajás sobre ruedas Digo, es una noche Nada más que eso Y Así que bueno, feliz Este disco me tiene chocha Se puede La verdad que estoy como Más tranqui Más A lo que era antes Mi vida, ¿no? Coqui Espectadora Televidente Chusmeo por Twitter Seguís con el Twitter Y todo Ahora bien trato Porque todavía no entres Sí ¿Cómo es tu Twitter? Coqui Ramírez Atención a esto La Coqui En un rato estamos con la Coqui En la siguiente Regalamos un auto Cero kilómetros Para vos que nos escuchás Todos los días Solo tenés que estar atento Al tema 100 del día Y tomar nota del nombre Y el número que lo identifica Y precisamente Autorretrato De ella Es tan cargosa Es el tema 100 del día Y tiene un número El número 15 Ajá Agéndalo Autorretrato Ella es tan cargosa Número 15 Y el 17 de agosto Puede ser el ganador Del K El 4K Puede ser vos Más info en la 100 Punto com Lalo Poncho La frase El párrafo El poema El verso Que resaltas Con marcador Dime cómo caminas Y te diré Qué clase de sexo Qué clase de sexo Tiene Cómo estás Haciendo No sé No sé por qué La estás poniendo En una prueba Está fuerte Estamina Yo soy fogosa Sí Camina un poquito Camina bien Adentro ¿Cuántos meses hace que no...? Vení acá Mucho No me crees Se me ríen ¿Cuánto hace que no hay actividad? Meses Seis meses Siete meses ¿Qué parece? Y hace seis, siete meses ¿Quién era el beneficiado? El Lalo No, apareció alguien Que fue tipo La gauchada El cachango Claro Claro Haceme la gauchada Y no apareció nadie En seis, siete meses Con todo el avispón Que debe andar dando vuelta A tu alrededor Debe ser una chica Vos bastante... No, eso es lo difícil de entender Me dicen Pero cómo una chica Tan bella Y que cante Que no sé qué Y no sé No, no No tengo dos hijos No Ustedes saben, ¿no? A dónde compro Que pierdo el... Que me traba la lengua Arrugué, Lalo No arrugué Suena atrás otra Yo estoy tratando De ordenar mi mente Y... Estamos bien de altura Mira Sí Estamos bárbaros Dale, Lalo Dale Estamos bárbaros Vos te venís a la radio Mañana me dejás Haciendo no ni ando Porque veo gárbaros Vos sos muy dormilona Sí Pero sos servicial En la dormilones Sí Ah, bueno No, Lalo No, yo te digo Lalo se levanta Seis y media Seis y cuarto No No ves No duerma, Lalo No duerma Pero tiene una ventaja Te hace el desayuno Te exprime el jugo Te hace todo eso Fruita, multifruta Vitamina Mucha vitamina Una tensión mañanera Y después Nada Te quedás durmiendo Porque es relax También Sí, es cierto Me quedo relajadita Lo bueno es que Desde las ocho y media Hasta las dos de la tarde No te rompen las bolas Y escuchame otra cosa ¿A qué hora te vas a dormir? Tarde Más o menos Sí, tipo dos, tres de la mañana Sí, ahí estamos Yo me da una marmota A las once de la noche Bueno Bueno, pero se van a llevar re bien Sí, van a tener mucho tiempo Pero vos llegás a casa Y van a tener mucho tiempo Cambiados los horarios Claro Eso está bueno Te ves poco Ay, sí Entonces cuando te ves Hay mucho para contarte Además Lalo Mira cómo te lo vendo Lalo sabe mucho de música Lalo descubrió Descubrió gente como Como Soda Estéreo ¿Me entendés? Yo no lo descubrí Sí, vos lo descubrí Ellos se descubrieron solos Ellos te llevaron No les pasé un cassette Te llevaron un TDK Y vos le pasaste la canción Mirá, sacó Un TDK colorado Y ahí se hizo conocido Sí, me gusta Me gusta vernos poco ¿Sabés? A la mona Jiménez también ¿La mona Jiménez? Cuando te vas de gira Cuando te vas de gira Te vas sola Yo me quedo Sí Y a veces De vez en cuando Te acompaño O sea, más y prácticamente Como ahora No, no, nunca Está bueno Está bueno No cansa Pero no, cada tanto Una gira voy Dale Me cuelo en la gira Pero por ahí no toda la gira No, le caen unos días Le caen un viernes, abril y domingo Imácula promociona Por acá por la radio Claro, yo le digo Bueno, está yendo Lalito A ver a Coqui Me podés poner Yo sé Te hago un número de Malambo Te hago un número de Voladoras, voladoras Es un bajón Que seas la pareja Que quiere figurar con la estrella No me podés decir Que no tengo que hacer nada Como Ricardo García y coso No seas el Ricardo García Pero a mí me dan ganas De ir como Calamaro Y decir Ahí está mi chica Y eso no lo podías creer No, eso es un papel Lo vio, lo vio Chicos, o sea Ah, lo viste Puedo ser televidente Por un instante Calamaro en Tinelli O sea, una bizarrada Pero bueno Pero disfrute La cara de disfrute de Tinelli Y él lo logró No, ojo Él lo hizo Eso es genial Pero no sé Es raro ver ese hombre ahí Sí, tenemos una pregunta Pero ella no Tomá, ponete esto Lalo, pregúntale a Coqui Cuando viene a La Plata Quiere ir a ver El fundidor de La Plata Un abrazo Fundidor de La Plata Cuando estás en La Plata Y hay que hacer un Hay que hacer un show En La Plata Escucha un comentario De los productores De La Plata Así que no puede La Plata es una plaza grosa Ahora, anda fuerte Me voy para La Plata Sí, anda La Plata Me voy para La Plata Hay que buscar La Plata Hay que buscar La Plata No, lo hace muy bueno Sí, medio rey Mirá, vos traés tus amigos de Córdoba Yo traigo los míos de Paraná La Negra trae todo Sí, te traigo todo su idealita El fundidor de La Plata ¿Sabés qué? Lalo trae San Pedro Santiago trae todo lo que es capital Repartimos salonarios de entrada Para vender como la... Cada uno se lleva diez Cada uno se lleva las entradas Y tiene que venderlas ¿No tenés fanática? No, tenés viejita ¿Sí vos? En el trabajo de la rutina En tu parlante La salvación Lalo Poeson Hasta la una La mejor convenida La sien Hola chicos Entonces mensajes para ahí Para Coqui A Coqui que la adoro Que la amo Que me parece un ser maravilloso Súper dulce Igual que todos los cordobeses Yo amaba a Rodrigo Pero mi pregunta es ¿Dónde está Coqui ahora? ¿Qué pasó que Marcelo no la llamó? La verdad que a mí me gustaba mucho más Coqui Que la novia esta que tiene Marcelo ahora No me gusta Coqui La verdad que yo me la creí en ese momento Tu noviazgo con Marcelo ¿Viste? Pero bueno, no fue ¿Qué le vamos a hacer? Pero vos estabas mucho mejor Son muchísimo más linda Y tenés otra simpatía Un besito y éxito en todo lo que hagas Mirá, eh Se quiere enamorada Pero pasa que hasta yo me lo creí Por eso la gente se lo cree yo Era una novela real Pero a la hora de los bifes No pasó nada No pasó nada Yo soy una de esas viejitas que te desean Que viene cumplido los 60 ¿Te vale? ¿Te vale? ¿Entendés? Sale y vale Para mí en Córdoba vos rompes corazones con las viejitas ¿Qué quieren? Yo creo que también ¿Por qué es este afán de relacionarme con la tercera edad? No, pero las viejitas es cariñoso Yo estoy viejita Ya te tengo Ah, sí, entonces sí Vení que te voy a hacer una pregunta Vení que te voy a hacer una pregunta Ahí está, ahí está Te voy a hacer una pregunta Ay, ¿qué? Miráme los ojos Cuidado, ¿eh? ¿Eh? ¿Se puede traducir? No sé No No, vos querés No sé si lo confesás o no ¿Lo has confesado públicamente? Porque siempre esquivás la respuesta Entre líneas Siempre esquivás la respuesta Si querés la esquivás de nuevo Yo no me voy a enojarte ¿Tengo que decir sí o no? Si decís sí Para mí es sí Sí No sé qué me preguntó No sé, no sé Te pregunté en la oreja Y me escuchaste bien No sé, pero por la duda te dice que sí Está bien Esas son las mujeres que nos gustan a nosotras Porque no No, no, no El sí 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 Cualquier cosa que me pregunte La pregunta ahora ¿Estuvo bueno? Sí Bien Sí No, no, no No, no No, no Gracias Porque es respetuosa Porque es respetuosa La gente no sabe qué pregunta Mirá la seña que hago ¿Es por esto? No Ah Bueno Che, la tengo a la La tengo a la Kuki en línea Hola Kuki Nuestra azafata estrella Nuestra corresponsal exclusiva Está con nosotros en este momento en línea Hola Kuki, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien Tengo que presentarte a alguien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero vas a un boludo? ¿Qué te haces? ¿Por qué? ¿Por qué ves eso que yo la conozco? ¿A la Kuki? Mira, ¿era así? Sí Cuando yo fui ese fin de semana a Córdoba Sí A pasar el fin de semana largo Sí Cuando vivías en Santiago del Estero Que vivías en Santiago del Estero Y se me pegó la tonada Sí Esos tres días estuve en Córdoba Y se me pegó la tonada ¿Tres días en Córdoba y se me pegó la tonada? No te puedo creer ¿Qué haces con qué toma? Se te pegan las cordobesas, no se me pegó la tonada ¿Sabés? ¿Sabés qué? Yo decía Coquita, vení Vení que Presionizaron el aire No Teníamos Están muertos Están los desodorantes Están por todos lados Ah, tremendo Lo que pasa es que cada vez que viajaban los vuelos de ella Ella estaba todo el día la cabía en el piloto No sé qué estaban haciendo Bueno, no tiene que andar haciendo gauchada No tiene que estar dándole ánimo al comandante Porque el comandante a veces empieza a caer Como que se empieza a agonear, ¿me entendés? Entonces una sopladita Levanta todo Y le dije, tráeme el Duty Free Me trae el perfume usado Sí, sí, sí Tengo uno muy lindo Está por la mitad ¿De precio o la botella? La botella, está por la mitad porque Lo tuve También está a la mitad de precio No, no, no No porque original Yo tengo la cajita ¿No tenés perfume la mole? ¿Eh? El perfume la mole No, tengo también, sí, sí, sí No sale tanto Está más trabada la venta esa Está más trabada Escuchame una cosa Está haciendo gira Tiene que viajar al sur Todo ¿Por qué no hacer reglas con ella Y la llevan a ustedes? El cookie tour ¿Vos a mí me vas a decir lo que te voy a hacer? No, bueno, disculpame Ah, no, porque pensé que me estabas armando la vida Ya bastante tengo con el comandante Que me armé la vida Sí, el cookie Cookie Cookie, ella es cookie Vos sos cookie Tengo un currito Sáqueme mi perfume, loca Sáqueme el perfume Y lo vendemos en exclusiva de los aviones de la cookie Estaría genial, te digo Porque hay uno de las patas Con olor a qué lo podemos hacer Con olor a Marcelo Agacha Agacha Y yo ¿Ventido? Yo estuve ¿A cuánto los venden? 8.32 ¿Cuál es 6? Blue 6 Adolio Si lo vas a comprar Si lo vas a vender No me apuré A mí no me venga 5.34 No me mexicané A mí no me venga a apurar con los precios Pregúntale a Chule 8.44 O sea, ahora Ahora Si lo compras ahora 8.44 No, no, no compro yo 8.30 Aumenta Aumenta 9.02 9.02 Y nos plantamos Con esto me estás queriendo decir Que si no te los compro Va a aumentar más 10.23 Bueno ¿Van a hacer negocio o sí? No, yo la voy a llevar a Elia La voy a presentar al dueño del N de Ateneo Sí Para que hagamos ahí una presentación Sí Yo voy a hacer todo lo que es la ubicación Viste que a mí me encanta acomodar la gente Y las azafatas, sí Son azafatas de alma Vestida azafata Te estoy en la puerta Sí Le ando repartiendo Siente saca, siente saca, siente saca Siente saca Todo coimeadito, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Todo coimeadito Coimeadito Ah, la propinita, ¿sabes? Y claro Porque es la mejor ubicación La fila 5 Perfecto Y si alguien te da poca propina Lo pones atrás del lungo Lo ponemos fuera Y le llevo el disco a la puerta Claro Y dejamos la puerta abierta que escuchen Con la compra del disco Un perfumito Un perfumito Te digo Estamos haciendo unos negocios ¿A quién conoces vos? Que tenga teatro, sí Impresiona ¿Eh? ¿A quién conoces vos que tenga teatro? Que tenga teatro Eh, a... El pelado que tiene la trastienda También tenemos Bueno, hagamos los tres El reno de la trastienda El reno de la trastienda El reno de la trastienda Hacemos, mirá Y a Pagolini le podemos pedir el teatro El boster-riss El boster-riss El boster-riss Sí, el boster-riss Podemos hacer un boster-riss Sí Un trastienda Podemos hacer Hacemos tres jueves trastiendas Sí Tres viernes de Teneo Sí Y después hacemos... El reno de diciembre más o menos A culminar la jira Cuando ya la gente esté acostumbrada a la bostuña Hacemos la re Y después hacemos viajecito Sí, viajecito es así de vivo Hacemos viajes cantados Y traemos dólares Y traemos 22, 23 dólares Y hacemos viajes cantados Bueno Llevamos a gente... En el avión En el avión, claro Viste que la gente en el avión no sabe qué hacer Porque el iPad no le anda Espera un segundo ¿Eh? Ah, hola, voy mi querido Escúchame, tengo que ir a sopletear al comandante No Gracias, Kuki Te la dejo la Kuki Cuidámela porque te metes con la Kuki Y te metes conmigo Es mi madre de la Kuki Totalmente Kuki Te voy a arreglar la fechita Gracias por la visita, mi amor Un placer enorme Voy a estar prontito Dios quiere promocionando el Ateneo Sí, el Ateneo Nosotros te hacemos todo Un placer Mira, si te descuidas Te hacemos cantar en vivo acá atrás Si te descuidas Te hacemos cosas tremendas Si te descuidas Me va a poder despertarme con vos Próximamente ¡Bien! Una mañana más divertida Un año por el show Gracias Gracias ¡Gracias!